¿Qué es Guillermo Silva? Soy Guillermo Silva y estamos en la Biblioteca Pública Piloto disfrutando de una sala de exposición del Viejo Medellín. Muy bonita exposición. El resto de la biblioteca está muy agradable. Unas salas de lectura, unas salas de esparcimiento, unas salas de encuentro. Un acceso a los jardines. Muy bonita la biblioteca quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!